Sí, ahora resulta que el que comete un delito o delitos de corrupción cuando inician los procedimientos para investigatorios ya no es el presunto delincuente, ya no es el presunto delincuente, es el perseguido político. Y ya violan sus derechos humanos por estar refiriendo que hay procedimientos legales en curso. En fin, se trata de una absoluta libertad para que cada quien pueda...